Que buena, que buena Esta fiesta es encendida, yo me beberé una fría Esta fiesta es la que quema, hay buenas mujeres buenas Esta rumba es la que arde, un palito pa'l compadre Esta rumba no se acaba, esto sigue hasta mañana Esta fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta en fiesta Esta fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta en fiesta